Música Segundo bloque de Mundo Agro y ya hemos hecho referencia a lo que ha sido este año 2012 para las empresas fabricantes de agromáquinas. Si bien la última cosecha gruesa había sido dominada por un panorama de sequía lo que provocó pérdidas, esto en el mercado interno también ha retraído la compra de maquinaria que se ha visto potenciada en un escenario totalmente inesperado como es la venta al extranjero. Bueno, pero en el marco de lo que dicen algunos puede llegar a ser una recuperación importante en cuanto a la fabricación de máquinas y nuevos productos. Nosotros hablamos en San Francisco, en la Sociedad Rural de San Francisco con un representante de Metalfor, una fábrica netamente cordobesa con Jorge Armando para conocer productos presentados en la Sociedad Rural, en la Exposición Rural de San Francisco. En la ruta, además de vehículos, viajan historias y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas, estamos con vos. Pero el que maneja, sos vos. Policía caminera. Gobierno de la provincia de Córdoba. Policía caminera. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Jorge Armando de la firma Metal4, presente en la exposición de la Sociedad Rural de San Francisco. ¿Con qué producto? Nosotros trajimos en esta oportunidad una múltiple 3200 con botalón de 28 metros, que es la máquina que tenemos aquí atrás, con portapicos quíntuple, con un motor de EUSAID de 140 caballos y con toda la tecnología de agricultura de precisión puesta en la máquina. Aparte trajimos un equipo de arrastre, que es un Future 3000, también con agricultura, con 25 metros de botalón, portapicos quíntuple y un equipo full. Y un carro de 4 toneladas, que es un carro de apoyo para la parte de servicios. Bien, con buenas expectativas en cuanto a los productores, aunque sabemos que no es un año sencillo en cuanto a la inversión en nueva maquinaria, Metal4 sigue apostando. Seguimos apostando, la verdad que hoy es el primer día, pasó gente, creemos y esperamos que venga más gente, tenemos líneas de crédito, directo de fábrica con financiación a 4 años, a 2 años. Esto es lo más importante, ¿no? Sí, más toda la línea que tenemos a través de los bancos, convenio con Banco Provincia de Córdoba a 3 años, tasas fijas y en pesos, y Banco Nación 8% tasas fijas en pesos a 4 años. Bueno, la cuestión de la agricultura de precisión requiere que precisamente toda la tecnología esté estudiada para beneficiar y hacer las cosas más cómodas y productivas para el trabajador del campo. Sí, y nosotros contamos con todos esos productos y con todo lo que se necesita para agricultura de precisión. Bien, en este caso, quien no pueda observar los productos de Metal4 en esta muestra, sabemos que hay otras maneras de contactarse con la compañía y con las concesionarias. Sí, y Metal4 tiene una red de Servicap, que así se denomina, que son 27 en total en el país, más la fábrica que está en Marcos Juárez, Noetinge, la fábrica de cosechadoras, y la planta de Brasil. El año que viene, ¿genera más expectativas en cuanto a los nuevos productos que están esperando, obviamente, nuevos clientes? Sí, la verdad que sí, estamos contentos con lo que se está desarrollando, lo que se presentó en Agroactiva y en Expo Agro y Palermo, y esperamos presentar más productos. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Y ahora nos vamos a la pausa. En instantes, más del acuerdo firmado por la Universidad Nacional de Córdoba y el Irak Biogen para el intercambio de información a la hora de hablar de genética animal. La pausa y ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!